¿Halo? Buenas tardes. ¿Halo? Este... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? ¿Miguel? Sí. ¿Halo Miguel? Soy Sofiana. ¿Sofiana? ¿Qué? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Este... Este Miguel, disculpa, mira, queríamos saber si ibas a estar en tu casa el día. Sí. ¿Hasta qué hora o a partir de qué hora? ¿De las 7? ¿A las 7 vas a estar en tu casa? Sí. Sí. Ya, mira, lo que pasa es que Carlos nos está haciendo un problema por ese día que te lo hiciste la plata y la verdad queremos, este, devolverte la plata. ¿Quién? Carla. Mariana. No me acuerdo. Tú nos diste una... una plata, no se acuerda. ¿A quién? ¿Quién suele? A... a mí y a ti, a Dani. ¿A quién? ¿Tú eres Miguel? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para, por favor. Ya, bueno, este... ¿Apellido? ¿Qué? ¿En apellido? ¿Tu apellido? Ajá. Sevedra. No. Que? No, no. Sí, sí. No. Gracias por ver el video.